hola amigos qué tal saludos y bienvenidos a todos aquí a danis crochet a un nuevo tutorial yo soy daniela para los nuevos por aquí que tal vez no me conocen pues les doy esa cordial bienvenida también esperando que el contenido que aquí encuentren les sea de mucha utilidad para todos el día de hoy les traigo este bello proyecto de macetero es una macetita un potecito no sé cómo ustedes le digan en su país pero es esta partecita en color blanco que les voy a estar enseñando en este tutorial porque porque la decoración que le pusimos del corazoncito que ustedes ven aquí que dice en color verde pues el tutorial de este corazón ya está disponible en un vídeo que les compartí anteriormente así que si ustedes lo quieren hacer tal cual yo lo tengo aquí así mismo entonces vayan a ver el vídeo que ya les compartí de cómo realizar este corazoncito y lo mejor es que no sólo lo pueden hacer para el macetero sino que también para otras cositas más como por ejemplo para un llaverito miren queda muy bonito también lo pueden hacer de los colores de su preferencia también lo estuvimos haciendo el corazón para decorar este bolígrafo miren estuvimos haciendo el corazón citó queda muy bonito también lo estuvimos personalizando entonces si van a ver el vídeo anterior donde les comparto el paso a paso del corazón también van a ver el proceso que yo realicé para hacerlo para decorar el bolígrafo así que no se pierdan este tutorial ya saben que si lo quieren hacer en color verde como para que parezca un cactus en forma de corazón ya saben cómo se ve aquí tienen la idea pero también lo pueden hacer color rojo miren cómo quedaría también muy bonito su maceta en color rojo entonces le estuve poniendo adicional algunas chispitas algunos lunares en color amarillo para que parezcan como las espinas se lo bordé en punto francés y también en este vídeo si les voy a enseñar a realizar esta florecita que le pusimos para decorarlo esta florecita está hecho bien facilito en punto pues así que bien vamos a concentrarnos en este tutorial en realizar lo que viene siendo la maceta pero igual les voy a enseñar también el proceso de cómo agregarle el corazoncito bien también les cuento o les adelanto que el patrón de esta maceta que ustedes ven aquí lo vamos a estar utilizando también para decorar otros proyectos que tenemos por ahí en lista que están en procesos y pues dios mediante pronto también les voy a compartir así que ya saben una vez les he mencionado esto ahora sí vámonos directo con los materiales que vamos a necesitar bueno amigos voy a trabajar la maceta principalmente con esta marca de hilo que es omega cris este es un estambre o hilo acrílico es de un milímetro de grosor es delgado miren pero yo lo voy a estar utilizando de dos hebras para que me mida aproximadamente dos milímetros de grosor para la base en este tono blanco y para en la parte de la tierra este tono de café oscuro recuerden que la combinación va a ser a gusto de ustedes y también los materiales va a ser según lo que ustedes tengan a mano o consigan no necesariamente debe ser de esta misma marca pero si les recomiendo que traten de utilizar hilos o lanas de aproximadamente dos milímetros de grosor a tres milímetros porque si consiguen de menor grosor les va a quedar muy pequeñita la maceta y bueno de por sí el patrón es pequeño vamos a estar trabajando con este gancho del 3.0 milímetros vamos a necesitar nuestro relleno sintético el suficiente y vamos a necesitar una aguja lanera también vamos a utilizar un marcador de puntos para la base vamos a utilizar este plástico que yo estuve cortando así redondo es bastante pequeño acá en panamá le decimos camba no sé en otros países como le llamen pero es un plástico que tiene bastantes huequitos como pueden ver aquí miren tiene bastante orificio se trabaja también para manualidades yo tenía un pedazo ahí lo corte pero si ustedes no tienen este material pueden utilizar reciclando alguna tapa de helado o algo así lo lavan bien y lo pueden reutilizar como base de su macetero esto va por la parte de adentro así que no se va a ver bueno amigos también vamos a necesitar algunas piedritas yo tengo estas por aquí que mi hijo me recolectó así que bueno eso es lo que le vamos a poner en la parte de adentro para darle firmeza y que nos vaya a estar cayéndose el macetero entonces vamos a necesitar algunas también las pueden comprar en lugares donde venden cosas de jardinería ahí venden piedritas también entonces ya los demás detalles que ustedes desean agregarle va a ser a gusto de ustedes pero esto es como lo principal que vamos a necesitar para la base de nuestro macetero recuerden que ya para colocarle el corazoncito y eso ustedes deben ir a ver el vídeo anterior donde les enseño a hacer el corazoncito este que ven aquí también vamos a utilizar un pedacito solamente de palito de brocheta o cualquier palito para alguna manualidad que ustedes tengan por ahí lo cortan y vamos a necesitar solamente un pedacito para colocarlo al macetero junto con el corazoncito así mire bien entonces una vez tenemos ya todos los detallitos a mano ahora sí vamos a iniciar bueno amigos vamos a estar iniciando con un anillo mágico ustedes hacen su anillo mágico como se les resulte más fácil hacerlo y vamos a trabajar en espiral por eso vamos a necesitar nuestro marcador de puntos vamos a empezar haciendo dentro del anillo mágico un total de 8 puntos bajos y aquí como siempre les recuerdo los puntos el punto bajo se hace miren introduciendo directo el gancho dentro del anillo tomamos hebra atrás sacamos nos quedan dos hebritas en el gancho tomamos hebra y sacamos por esas dos ya tenemos ahí un punto bajo de 8 tomamos hebra sacamos por las dos tenemos dos tenemos tres tenemos cuatro cinco seis siete y ocho luego que completamos nuestros ocho puntos bajos vamos a jalar la hebra corta cerramos el anillo mágico y vamos a empezar la segunda vuelta aquí directo en el primer punto hacemos el primer punto bajo de la segunda vuelta colocamos el marcador ahí yo lo voy a colocar tomando solo el puntito de atrás para que no se me marque nada por ahí y ahora vamos a hacer en esta segunda vuelta un aumento de puntos bajos sobre cada punto disponible entonces el aumento quiere decir que vamos a hacer en cada punto dos puntos bajos aquí tengo mi primer aumento en el siguiente punto trabajamos en el mismo punto dos puntos bajos y completamos nuestro segundo aumento así vamos a repetir un aumento en cada punto hasta finalizar con 16 puntos bajos hemos finalizado ya con nuestra segunda vuelta retiramos el marcador para dar inicio a una tercera vuelta hacemos el primer punto bajo de la tercera vuelta y en esta tercera vuelta vamos a trabajar una secuencia de un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento y acabo de hacer ahí el primer punto bajo en el siguiente punto estoy haciendo el aumento luego un punto bajo en el siguiente punto y en el siguiente otro aumento repetimos lo mismo de un punto bajo y un aumento hasta finalizar con 24 puntos bajos hemos finalizado nuestra tercera vuelta con nuestros 24 puntos bajos retiramos el marcador y damos inicio a una cuarta vuelta hacemos ahí el primer punto de la cuarta vuelta bien en esta cuarta vuelta vamos a iniciar una secuencia de dos puntos bajos y luego hacemos un aumento ahí acabamos de hacer el primero en el siguiente punto hacemos el segundo y en el punto que sigue hacemos el aumento de puntos bajos luego en el siguiente punto un punto bajo solo en el que sigo otro punto bajo solo y en el siguiente un aumento vamos a repetir esto hasta llegar al final de la cuarta vuelta con un total de 32 puntos bajos bueno amigos finalizamos ya con nuestra vuelta número 4 con nuestros 32 puntos bajos y ahora vamos a hacer la vuelta 5 vamos a retirar el marcador pero aquí vamos a hacer nuestra vuelta solamente tomando los puntos de atrás de cada hebra vamos a trabajar una secuencia de tres puntos bajos y luego un aumento esto lo vamos a repetir en toda la vuelta tres puntos bajos y un aumento al finalizar con esta vuelta 5 nos debe quedar un total de 40 puntos bajos pero los vamos a estar trabajando como ya les mencioné sólo tomando las hebras de atrás miren vamos a iniciar ahí tomando sólo la hebra de atrás así del punto introducimos ahí hacemos el primer punto de la vuelta 5 colocamos el marcador de inmediato ahora vamos a hacer tomando la hebra de atrás el segundo punto tomando la hebra de atrás hacemos el tercer punto bajo acabamos de hacer tres puntos bajos un punto sobre cada punto ahora corresponde un aumento y recuerden que todo esto tomando sólo las hebras de atrás de la vuelta anterior así miren estas hebras estas hebras de atrás de cada punto es donde vamos a estar trabajando voy a repetir como ya les dije la secuencia de tres puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta con los 40 puntos bajos bueno amigos hemos ya finalizado nuestra vuelta número 5 de 40 puntos antes de continuar aquí quiero que sepan que la parte oscura que viene siendo como la parte de la tierra en color café la vamos a trabajar exactamente igualito que como acabamos de hacer esta base aquí lo vamos a hacer igualito hasta la cuarta vuelta lo hicimos igualito hasta la cuarta vuelta entonces en la cuarta vuelta recuerden que nos debe quedar 32 puntos bajos luego que finalizan su cuarta vuelta en color café van a hacer una última vuelta que es la 5 pero en la vuelta 5 no vamos a aumentar en este color en la vuelta 5 vamos a trabajar solamente puntos bajos sobre cada punto en la vuelta 5 vamos a trabajar solo puntos bajos sobre cada punto así que nos debe quedar la misma cantidad que en la vuelta 4 que son 32 puntos bajos hasta aquí en este color café luego que lo hacen ustedes corten su hebra un poquito larga para luego utilizar la misma hebra y poder coser esta piecita a la parte de arriba de la maceta entonces corten la hebra jalan y ya lo guardan y pues vamos a continuar por acá luego que tenemos aquí 40 puntos bajos como ya les mencioné vamos a continuar haciendo desde la vuelta 6 a la vuelta número 11 vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto y en estos puntos si vamos a tomarlos todos por completo vamos a tomar todos los puntos por completo bien vamos a iniciar ahí introduciendo directo el gancho en todo el punto luego continuamos haciendo puntos bajos sobre cada punto ya no vamos a estar aumentando desde esta vuelta 6 a la vuelta 11 vamos siempre a trabajar puntos bajos sobre cada punto quiere decir que nos debe quedar en cada vuelta la misma cantidad de puntos que son 40 puntos bajos bueno hemos terminado ya con nuestra vuelta 11 miren cómo nos quedó de esta manera le hacemos un nudo aquí en la parte donde hicimos el anillo mágico para que no se nos vaya a abrir miren la forma que tomó y ahora vamos a trabajar la vuelta 12 retiramos el marcador y en esta vuelta vamos a hacer disminuciones invisibles vamos a hacer tres puntos bajos vamos a hacer tres puntos bajos y luego vamos a hacer una disminución y esta es la secuencia que vamos a repetir en toda esta vuelta miren ahí tenemos nuestro primer punto bajo en el siguiente punto hacemos el otro el segundo y en el que sigue hacemos el tercero les voy a enseñar cómo vamos a hacer la disminución invisible se hace solo tomando la hebra de adelante del siguiente punto miren así luego pasamos al siguiente punto tomando también la hebra de adelante así así va a quedarnos tomamos hebra sacamos por esas dos primeras hebritas que tomamos nos quedan dos tomamos hebra y sacamos por esas dos eso es disminución invisible recuerden la secuencia son tres puntos bajos y luego la disminución tres puntos bajos y luego la disminución nuevamente les voy a repetir aquí en el siguiente punto traten de ubicar bien los puntos para que no les vaya a sobrar ningún punto miren hicimos ahí el primer punto en el siguiente punto hacemos el segundo punto en el que sigue hacemos el tercero y luego hacemos nuestra disminución invisible en los dos siguientes puntos miren tomando la hebra de enfrente pasamos a la siguiente hebra de enfrente nos quedan tres hebritas así como si nos quedaran tres hebritas en el gancho tomamos hebra sacamos por esas dos primeras nos quedan dos tomamos y sacamos por las otras dos y repetimos el mismo proceso al finalizar esta vuelta 12 nos debe quedar un total de 32 puntos bajos bueno finalizamos ya nuestra vuelta 12 con 32 puntos bajos retiramos el marcador para dar inicio a la vuelta 13 perdón ahí hacemos el primer punto y en esta vuelta 13 y en la vuelta 14 vamos a repetir lo mismo vamos a trabajar solamente haciendo puntos bajos sobre cada punto quiere decir que en la vuelta 13 y 14 nos debe quedar la misma cantidad de puntos bajos que son 32 porque en ninguna de las dos vueltas vamos a estar aumentando ni disminuyendo así que vamos a continuar hasta finalizar la vuelta 14 bueno amigos ya hemos finalizado ya con la vuelta 14 así nos debe quedar miren vamos a estar haciendo una última vuelta pero ya de abanicos de puntos altos vamos a deslizar aquí en el punto que sigue tomando hebra y sacando hebra y sacando así bien luego que deslizamos ahí vamos a tomar hebra en nuestro gancho para hacer nuestros puntos altos vamos a saltarnos un punto y vamos al que sigue introduciendo el gancho así tomamos hebra atrás y sacamos aquí nos van a quedar tres hebras en el gancho vamos a tomar hebra y sacar por las dos primeras así nos quedan dos tomamos y sacamos por esas dos así ese es el punto alto nuevamente tomamos hebra y en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto miren saquen por dos y luego por las otras dos tomamos hebra en el gancho bajamos dentro del mismo punto tomamos hebra atrás sacamos nos quedan tres hebras tomamos sacamos por dos tomamos y sacamos por dos vamos a estar haciendo un abanico de cinco puntos altos vamos a estar haciendo un abanico de cinco puntos altos tenemos ya tres y todos trabajados en un mismo punto tomamos hebra bajamos y hacemos el cuarto tomamos hebra bajamos y hacemos el número cinco ya tenemos nuestro abanico de ocho abanicos que debemos hacer entonces cada vez que finalizamos nuestro abanico de cinco puntos altos nos saltamos un punto abajo vamos al siguiente punto y hacemos punto bajo tomando hebra sacando por ahí por esos dos así luego vamos a hacer el siguiente abanico tomamos hebra nos saltamos un punto abajo vamos al punto que sigue y hacemos el otro abanico ahí trabajado en ese mismo punto tenemos un punto alto tenemos dos tenemos tres cuatro y cinco al finalizar nuestro abanico de cinco puntos altos nos saltamos siempre un punto el que sigue y vamos al siguiente y hacemos punto bajo miren introduciendo así directo la hebra tomamos y sacamos por ahí por esas dos así tomamos hebra nos saltamos un punto abajo vamos al que sigue y hacemos el siguiente abanico esta es la secuencia que vamos a repetir esta misma secuencia en toda esta última vuelta hasta finalizar como ya les dije con un total de ocho abanicos así bueno amigos ya hemos finalizado con nuestros abanicos y vamos a terminar aquí con un punto deslizado por este primer puntito así tomamos hebra y deslizamos vamos a hacer una cadenita vamos a cortar la hebra jalamos y lo vamos a ajustar bien ahora vamos a hacerle un último detalle final acá en la parte de abajo de la base se acuerdan que en la vuelta número cuatro dejamos un lado de las de las hebritas de cada punto porque en la vuelta cinco estuvimos trabajando utilizando solo la hebra de atrás entonces nos quedó un lado de las hebritas aquí se ve claramente marcado miren este lado de las hebras vamos a trabajarle un último detalle final vamos a girar así nuestro trabajo miren ubicando la parte de atrás como la parte donde acabamos de finalizar vamos a ubicar tomando solo el la hebrita que dejamos ahí libre miren así y vamos a hacer puntos bajos vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto miren tomamos hebra y empezamos con una cadenita luego en el siguiente lado de la hebra que nos quedó hacemos punto bajo en el siguiente lado hacemos punto bajo en el punto de al lado punto bajo y así vamos a repetir lo mismo en todo el contorno tomando los laditos de las hebritas que nos sobraron ahí que nos quedaron disponibles haciendo puntos bajos en cada una de esas traten de no saltarse ninguna y traten también de no apretar tanto esta puntada no es necesario que se ajuste tanto si entonces voy a continuar haciendo mis puntos bajo normal hasta finalizar debemos llegar hasta bueno ya he llegado al final del último puntito haciendo mis puntos bajos ahora voy a deslizar aquí en el primer puntito entre la cadenita que hicimos para iniciar por ahí vamos a introducir el gancho tomamos y sacamos así cortamos la hebra jalamos la vamos a pasar para atrás a estas hebritas que nos quedaron le vamos a hacer sus nuditos y la vamos a estar pasando para la parte de adentro miren introduciendo nuestro gancho o también con ayuda de nuestra aguja lanera la pasamos desde acá abajo hacia la parte de adentro y acá adentro le hacemos sus nuditos miren cómo nos debe quedar hasta aquí entonces lo que corresponde ahora es darle la forma con el relleno y con la base que le vamos a estar colocando acá en la parte de adentro esta es la base traten de más o menos hacerla a la medida así desde abajo lo colocan ahí dentro lo pueden fijar con silicón ahí para que no se mueva bueno amigos miren yo estuve poniéndole pegándole la base plástico aquí voy a esperar que seque para entonces continuar rellenando y poniéndole las piedritas para darle peso pero antes quiero pues recordarles que debemos tener lista esta base en color café que estuvimos trabajando pues nos quedó en esta base como les mencioné 32 puntos bajos acá también nos debe quedar nuestros 32 puntos bajos como finalizamos la vuelta 14 entonces para luego coserlo aquí punto por punto más adelante yo les voy a mostrar más o menos cómo lo vamos a estar cosiendo pero si van a realizar el corazoncito para decorarlo de una vez porque recuerden que el patrón de este potecito ustedes lo pueden adaptar para decorar cualquier florecita cualquier cosita que ustedes quieran se lo pueden poner aquí en el centro entonces si van a estar realizándolo para su corazoncito como les enseñé al inicio entonces les voy a enseñar lo demás que vamos a hacer al corazoncito luego que terminamos ya la última vuelta vamos a colocarle dentro el palito pero vamos a estar haciéndole un espacio aquí dentro yo voy a terminar de ponerle un poquito más de relleno porque considero que pues le cabe un poquito más ustedes ahí lo rellenan para que le quede bien gordito esta es la intención que quede bien gordito su corazón ahí tratan de distribuir bien el algodón bueno miren ya le estuve terminando de colocar todo el relleno necesario cuando ya ustedes estén seguro que está como quieren entonces vamos a hacer ahora sí lo siguiente cuando ustedes vayan a realizar su corazoncito dejen hebra larga del color que lo vayan a realizar y luego lo pasan en una aguja lanera ahora vamos a abrir espacio aquí cortando el relleno así para que pueda entrar el palito que le vamos a colocar entonces por aquí vamos a cortar con mucho cuidado así con pequeñas cortadas y luego le vamos a poner silicón en la parte de adentro siento yo que en este caso es la mejor manera ustedes aseguran ahí que tiene silicón y luego entonces le introducen el palito así ahora hacemos lo siguiente pasamos esta hebra tomando punto por punto tomando solo las hebritas de adelante miren punto por punto tomamos la hebra de adelante sacamos bueno luego que pasamos punto por punto lo que corresponde es jalar de la hebra para poder ajustarlo traten de jalar con cuidado que no se le vaya a estar rompiendo su hebra y luego entonces terminan de ponerle un poquito más de silicón aquí y vamos a enrollar miren voy a ponerle un poquito y vamos a enrollar no mucho no vamos a enrollar mucho porque esta parte del palito va a quedar para adentro yo voy a estar enrollando más o menos como aquí si ustedes quieren poner el palito del corazón más largo lo pueden hacer sin ningún problema en mi caso yo no lo quiero que me quede largo entonces aquí vamos a tomar la base en color café que viene siendo la tierra y vamos a pasar así miren vamos a pasar el corazón así esta hebra la vamos a pasar hacia adentro por aquí mismo y le vamos a estar haciendo sus nudos a las dos hebritas cuando digo las dos hebritas me refiero a esta en color café que era donde hicimos el anillo y a esta en color verde si gustan pueden terminar de ponerle silicón y terminan enrollando igual esta parte no se va a ver para nada así les va a quedar traten de que esta parte les quede como en el centro de su corazón así porque esta parte nos va a quedar hacia la parte de atrás que fue donde terminamos la vuelta miren así bueno ahora vamos a empezar a rellenar vamos a colocarle un poquito de relleno primero a la parte de la macetita le ponemos un poquito de relleno y luego le ponemos algunas piedritas ahí algo así dejando un espacio para que el palito pueda quedar por ahí así entonces vamos a ubicar la parte donde siempre finalizábamos que viene siendo esta parte de aquí miren esta donde siempre finalizábamos nuestras vueltas de la macetita esa va a ser la parte de atrás como les dije aquí también y vamos a ubicar la parte de atrás traten de fijarse en estos detalles y vamos a colocarlo por aquí que nos quede en el centro tómense su tiempo para ubicar que les quede bien se ayudan con unos alfiler antes de continuar rellenando yo por aquí le voy a poner algunos clics bueno amigos miren yo ubique bien ahí para tratar de que me quede en el centro y ahora lo que vamos a hacer es ir cosiendo y a medida que vamos cosiendo vamos a ponerle más relleno para que nuestra macetita agarre forma y nos quede bastante gordita también entonces a medida que vamos cosiendo miren aquí les voy a indicar voy a retirar porque ya me aseguré que me quede ahí en el centro voy a retirar y no le pusimos mucho relleno para luego no tener dificultad o tomarlo de regreso cuando estamos cosiendo entonces pasamos la hebra en color café en nuestra aguja lanera y luego vamos a coser punto por punto tomando solo la hebrita de la parte de atrás miren de la vuelta número 14 en color blanco la vuelta 14 vamos a tratar de tomar punto por punto solo ubicando como ya les dije las hebritas de atrás por ejemplo aquí miren así porque es importante que ubiquen las hebras de atrás para que no se vaya a ver el color marrón por acá en la parte de afuera entonces ustedes ahí con mucha paciencia este detalle la verdad requiere bastante paciencia entonces tomen el punto completo de acá en color café ubican ahí el siguiente punto en color blanco de la vuelta 14 tomen y saquen así siguiente punto en color café ubican ahí el puntito casi no se ve pero ahí ustedes traten de tomarse su tiempo y buscar bien esos puntos a medida que van avanzando punto por punto van ajustando y van a ir rellenando como ya les dije es muy importante que ustedes le coloquen el relleno para que después no se les vaya a dificultar y les quede bien distribuido su relleno miren acá en la parte de atrás voy a darle la forma las piedritas traten de que les quede en el centro bueno amigos miren que estuve avanzando terminé de rellenar dándole su formita miren que este macetero tiene una forma circular no está recto entonces ustedes deben darle esa forma a medida que van rellenando así nos debe quedar más o menos miren que hermoso y elegante quedó y lo que estuve haciendo es con ayuda de una aguja lanera un poquito más gruesa estuve pasándole esta cuerdita de yute esta es una cuerdita en color café ustedes pueden utilizar cinta también o lo que tengan a mano se lo estuvimos pasando así saltando unos dos puntos entre la vuelta número 14 con mucho cuidado lo trabajamos así miren saltando unos dos puntos y llegamos acá adelante ya lo que corresponde es hacerle un nudito así y le hacemos un lacito o moñito esto es si ustedes le quieren poner algo así ustedes ya saben que lo pueden adornar como quieran pero aquí yo les doy la idea para que pues también la tomen en cuenta miren miren que le da un toque hermoso y elegante vamos a hacer la florecita del color de su preferencia vamos a hacer un anillo mágico como estén acostumbrados a realizarlo y vamos a jalar la hebra así miren hacemos una cadenita y luego jalamos la hebra como a una distancia así más o menos ustedes pueden hacer la florecita sencilla también pero aquí les voy a enseñar como hacerla en punto puff jalamos un poquito la hebra tomamos hebra bajamos dentro del anillo tomamos hebra atrás y jalamos tratando de que nos queda la misma distancia debemos jalar luego tomamos hebra bajamos de nuevo dentro del anillo tomamos hebra y jalamos cuando ya tenemos aquí dos puntadas sin contar la primera que estuvimos haciendo la cadena y jalando no vamos a contar eso sino las dos que acabamos de hacer vamos a hacer otra más para tener tres tomamos hebra tomamos atrás jalamos tenemos tres puntadas en el gancho vamos a tomar hebra y jalar y sacar por todas así a la vez así hacemos una dos y tres cadenitas finalizamos el primer pétalo bajando dentro del anillo y deslizando así miren así vamos de inmediato vamos de inmediato a hacer una cadena para iniciar el segundo pétalo estos pétalos que vamos a estar trabajando exactamente igualito vamos a estar haciendo cinco igualitos luego que hacemos la cadenita jalamos así un poquito la hebra para darle altura al igual que como hicimos con esto tomamos hebra bajamos para hacer la primera puntada jalamos así tomamos hebra introduciendo el gancho tomamos jalamos hacemos la segunda puntada tomamos hebra bajamos dentro del anillo tomamos hebra jalamos tenemos ya la tercera puntada ahora tomamos hebra y sacamos por todas a la vez hacemos una dos tres cadenas vamos a bajar dentro del anillo y vamos a hacer punto deslizado tomando hebra y deslizando así tenemos dos pétalos repetimos lo mismo haciendo una cadenita jalamos para darle altura a nuestro siguiente pétalo tomamos hebra bajamos tenemos una puntada tomamos hebra bajamos tenemos dos puntadas tomamos hebra bajamos y tenemos tres traten de que como ya les mencioné estén a la misma altura cada vez que hacen una puntada tomen hebra y sacan por todas a la vez hacemos una dos tres bajamos y deslizamos voy a repetir el mismo proceso hasta tener mis cinco pétalos hasta el momento tenemos uno dos y tres pétalos hemos finalizado ya nuestro pétalo número cinco cortamos la hebra hacemos una cadenita jalamos y ajustamos vamos a cerrar nuestro anillo mágico jalando con cuidado de la hebra para cerrar y luego le vamos a hacer varios nudos a estas dos hebritas nuditos podemos cortar bueno amigos hemos terminado de colocarle todos los detalles ya a nuestra maceta miren que le estuve poniendo como ya les enseñé al inicio estas estos lunares que lo hice en punto francés también le pueden pasar unas pequeñas puntadas si se les dificulta hacerle los lunares así el bordado y miren la florecita acá arriba me decidí por este color como ya vieron bien aquí está todo 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 ya listo miren le estuve poniendo esta plaquita acá abajo que dice hecho a mano este encanto por acá también de corazón en color bronce y ya pues la decoración que ustedes le quieran agregar va a ser a su gusto entonces ya hemos llegado a la parte final ahora si de este video espero que puedan hacer muchísimos me dejan saber en los comentarios que tal les parece antes de irse me regalan también un like y comparten este tutorial para que otras personas también lo puedan ver y lo puedan realizar como siempre muy agradecida con todos por ver este video hasta el final cuídense muchísimo nos vemos pronto Dios mediante en un próximo video saludos y bendiciones a todos amén amén Gracias.